Sofía Koválezkaya Quien nació el 15 de enero de 1850 y murió el 10 de febrero de 1891 Fue una matemática, escritora y defensora de los derechos de la mujer Nació en Moscú, Rusia Su familia gozaba de un estatus acomodado Eran burgueses de abundantes recursos económicos Y se desarrollaron en el campo intelectual En suma, sus padres se codeaban con los personajes más ilustres de Rusia Como el famoso escritor Dostoyevsky Que estuvo saliendo con la hermana mayor de Sofía Su padre era un teniente general de artillería en el ejército imperial ruso Y su madre fue una mujer ilustrada proveniente de Alemania Sofía estaba en medio de libros de toda clase Amaba la poesía y las matemáticas Sofía Koválezkaya Quien fue conocida como la mujer que empapeló su habitación con teoremas A los 11 años de edad, Sofía empapeló las paredes de su habitación con las hojas de unas notas sobre cálculo diferencial E integral del matemático ruso Mikhail Ostrogravsky Notas que provenían de los años de universidad de su padre Así fue como Sofía se familiarizó con el cálculo La afición le venía de su tío Piotr Krukovsky Que le enseñó las primeras nociones Hasta que por sí misma desarrolló una atracción tal por las matemáticas Que la describió como Una misteriosa ciencia que abra a sus iniciados Un nuevo mundo de maravillas inaccesibles a los mortales comunes Fue una joven muy inteligente y de ideas nihilistas Y siempre tuvo el deseo de estudiar en una universidad Pero la idiosincrasia y las costumbres de la sociedad rusa del momento No concebían a una mujer ingresada a un centro académico Ante la imposibilidad de acudir a la universidad Decidió marcharse al extranjero en compañía de su hermana Antes de irse, Sofía había mantenido una relación con Vladimir Kovalevsky Un paleontólogo evolucionista Con quien se casó simplemente para demostrar que no tenía que tener el permiso de su padre para ello Esta unión era catalogada como un matrimonio ficticio por parte de los jóvenes Lo importante de esta práctica era que la mujer se casaba con un hombre Con el objetivo de liberarse del yugo familiar Posteriormente se separaba sin que la sociedad lo supiera Y el marido podría darle todos los permisos que ella solicitara Para estudiar, trabajar, viajar y vivir en comunas Las hermanas se mudaron a Alemania Donde conocieron varios matemáticos importantes como Carl Wister Precisamente este fue la persona que apoyó e influyó a Sofía Para que iniciara sus estudios Al darse cuenta de su gran inteligencia Ella felizmente accedió y tuvo la tutoría de este matemático años después Consiguió el título en matemáticas por la universidad de Gotinga En 1874, siendo la primera mujer en la historia que logró graduarse de una universidad Al año siguiente regresó a casa de Vladimir Con el paso del tiempo, Sofía empezó a enamorarse de Vladimir Y tuvieron una hija en 1878 Luego de un tiempo dedicada a la maternidad Intentó buscar trabajo para poner en práctica su conocimiento Pero no tuvo éxito Después de un tiempo, su esposo comenzó a tener problemas con ella Por la cuestión económica Como consecuencia, su relación terminó en 1879 Posteriormente viajó a Berlín y París Donde se acercó a grupos políticos radicales Allí conoció al matemático sueco Gósta Milt Leder Su amistad le permitió un puesto como profesora en la Universidad de Estocolmo Con el paso del tiempo, sus clases comenzaron a popularizarse Sofía también fue autora de artículos de divulgación científica Y artículos relacionados con el teatro También publicó un par de novelas Memorias de juventud en 1890 Y Mujer ni en lista en 1892 Sus investigaciones se centraron en el análisis matemático Su nombre ha pasado a la historia por el teorema de Kauche-Kowalaskai Que formaba parte de una de sus tesis para obtener el doctorado Y fue publicado en Kressler's Journal Obtuvo varios reconocimientos Fue reconocida en toda Europa Por el estudio de algunos casos matemáticos En el cual fue publicado en el Acta Matemática Su trabajo sobre los anillos de Saturno Fue publicado en la revista de astronomía en 1885 Su mayor éxito matemático fue su investigación Sobre la rotación de un sólido alrededor de un punto fijo Y por él obtuvo el premio Bording de la Academia de Ciencias de París En 1888 Fue la primera mujer que lo obtuvo Y más tarde obtuvo el premio de la Academia de Ciencias de Suecia En el cual el destino no le permitió gozar de éste Ya que luego de unas vacaciones en Genova A finales de 1890 Regresó a Suecia Y contraje una gripe que luego Degeneró en neumonía Agravando su situación Falleció en Astor Colmo el 10 de febrero de 1891 A los 41 años de edad Tras su muerte recibió varios reconocimientos Uno de ellos por parte de la Academia Rusa de Ciencias También el cráter lunar Koválezkaya lleva su nombre Y la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania Concede el premio Sofía Koválezkaya a investigadores jóvenes ¡Suscríbete al canal!